12 del día, 32 minutos. Continuamos con la delicada emergencia en Quindío por un deslizamiento de tierra que destruyó una escuela rural en la vereda Travesías. En el sitio estaban seis personas, un adulto que es el vigilante del lugar y cinco niños estudiantes. Hasta el momento las autoridades reportaron como desaparecidos a estas personas. Las fuertes lluvias de las últimas horas fueron cediendo al terreno donde estaba ubicada la escuela de la institución educativa San Rafael en zona cordillera de Calarca. Con el transcurrir de los minutos, un deslizamiento de grandes proporciones fue arrasando con los salones, el comedor y el parque infantil donde los niños de la vereda Travesías recibían sus clases. Es que les dijeron salgas y ni vean. Es que ellos amanecieron en delivio, pero yo no quise, ellos que por venir a buscar el celular. El desespero de los habitantes de la zona fue mayor cuando descubrieron que algunos estudiantes y el cuidador de la escuela habrían quedado atrapados intentando recuperar algunos elementos de la institución, entre ellos un celular de uno de los habitantes del predio. Desafortunadamente tenemos seis personas en este momento, posibles víctimas. Estamos haciendo la búsqueda, estamos haciendo la búsqueda en binomios, estamos haciendo, desplazamos las unidades caninas. Aunque desde muy temprano se informó a los organismos de socorro de la tragedia, las dificultades del terreno y más de 20 derrumbes hicieron imposible el acceso por las tres vías que comunican a este sector. Es un terreno que en los últimos días ha recibido alrededor de unos 180 milímetros de agua. Eso indica que obviamente los terrenos con las inclinaciones, con este tipo de agua, pues está supremamente inestable. A esta hora habitantes y algunos socorristas que ingresaron a pie hasta la zona trabajan en la recuperación de las posibles víctimas. Sin embargo, se espera la lluvia. Gracias.